En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo, pobre y humilde de corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó al frente de la sala del tesoro en el templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban con abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de nosotros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, desde su indigencia, dio todo lo que conseguía, todo lo que tenía para vivir. Queridos hermanos, el testimonio de la viuda pobre nos desafía a dar, no de lo que nos sobra, no de aquello que subeflo, no de aquello que realmente está de más, sino a dar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y a darlo con alegría, no con cara de vinagre, a regalarlo todo, como diría San Alberto Hurtado, la vida cristiana no sólo consiste en dar, sino en darse. Pidamos al Señor esa generosidad, una generosidad que es todo lo opuesto a la mezquindad, al dar, pero con un cálculo de sacar cierto provecho, de alguna ventaja oportunista. Pidamos cultivar esta sencillez, esta generosidad, y este darse con alegría a la manera de Cristo. Como lo entendió un hermano que hace muy poco partió a la casa del Padre, el Padre Mariano Puga. Que Dios nos ayude a caminar en el espíritu de la pobreza. Oremos juntos diciendo, Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.